Mi pelo a lo largo de los años aquí en YouTube ha ido cambiando considerablemente Empezó siendo algo muy extraño Se convirtió en eso Es la meca de la irreverencia Y ahora pues bueno, está bien Pero ahora con la cuarentena ha llegado el momento de dar el último paso Y es... El quedarme calvo Y es que con esto de la cuarentena se me van a poner unos pelos de puto loco Pero vosotros podéis evitarlo Y que Jablillo55 por primera vez en su vida sea calvo Totalmente rapado Os lo imagináis porque yo no Pero eso tiene una cosa Y es que lleguemos al medio millón Estamos muy cerca de llegar al medio millón Todo el mundo que está viendo este vídeo ¿Quieres verme calvo? Suscríbete Hay mucha gente que está viendo este vídeo y ni siquiera está suscrita Dale al botón para verme calvo Hasta que acabo de la cuarentena Tenéis límite si queréis verme calvo de verdad Si no, pues no lo hagáis Pero medio millón y yo me quedo calvo Y bienvenidos al canal Y bienvenidos a un nuevo vídeo de experimentos de FIFA 20 Ya sabéis que he vuelto a subir vídeo Ayer domingo no subí porque fue domingo Pero bueno, hoy tenéis nuevo vídeo Mañana tendré otro nuevo vídeo Y esta vez tenemos experimentos No solo voy a ir subiendo experimentos Poco a poco iré subiendo otras cositas Pero bueno, en los comentarios ya sabéis Podéis dejar un montón de comentarios De ideas de experimentos O de otros vídeos de lo que queráis Yo siempre os leo, siempre os respondo Así que ir abajo a comentar Porque siempre os doy corazones y esas cosas Y sé que os gusta Así que ir a los comentarios Para ponerme otra idea de experimentos O lo que queráis Que yo siempre os leo Así que nada, hoy tenemos un nuevo experimento Que es un experimento que llevo tiempo apuntado En la libertad de viaje Ha traído incluso aquí a la casa de mi novia Porque ya sabéis que esta no es la casa No es mi casa Porque algunos no habrán visto el vídeo anterior que subí Que fue un experimento de puta madre Que os encantó Pero tampoco ha tenido tanta visita Es leyenda del Real Madrid contra leyenda del Barcelona Que tenéis que ir a verlo Si no lo habéis visto Por aquí tenéis la etiqueta para que vayáis a verlo Estoy en la casa de mi novio Me he venido aquí en la cuarentena Me he traído todo Y aquí estoy grabando vídeo Así que nada El día de hoy tenemos Experimento La Liga Santander Contra la Liga Smartbank O lo que es lo mismo La Primera División Española Contra Segunda División Española Y lo que he hecho es coger Un segundo Que esto está un poco mal Lo que iba diciendo Lo que he cogido es A los que están en mejor forma Y a los mejores en sí De cada liga Porque yo la verdad Que de Segunda División No sé mucho Y hay algunos jugadores Que a lo mejor no he cogido Que deberían estar En los comentarios me decís Oye falta este jugador Deberías haber puesto a este otro ¿Vale? Porque de Segunda División No la veo No la sigo Así que si podéis ahí Ponerme en comentarios Diciéndome Que jugadores me han faltado Me lo decís Pero bueno Aquí tenemos los dos equipos Como ahora estoy grabando Con el PC Tengo que hacer una cosita Y es Y aquí los tenemos Aquí tenemos al Al mejor equipo De la Liga Santander Y al mejor equipo En mi opinión Yo lo que he hecho Es cogerlos de mejores media Y lo he puesto Como me han salido a mí Un poco de los cojones La verdad Pero bueno Tenemos por aquí Por parte izquierda A la Liga Santander El de Hazard Benzema Messi Cross Odegaard Casemiro Mendy Ramos Yene Jesús Navas Y ya no black Y después pues bueno He cogido un montón De todos los equipos Por aquí tenemos Ter Stegen, Barán Busquets Yago Aspa Rodrigo Fekir Piqué Cazola Williams Courtois Canales Valverde Cucurela Muñaín Joao Félix Cubo Melendo Isaac Guardiola He cogido Como mínimo Un jugador De cada equipo De la Liga Lo que pasa es que Claro No me caben todos Tío Bueno Lo que puedo hacer es Como poner uno De cada equipo Porque no voy a poner Todos del mismo Por aquí Al Joao Félix Por aquí Podemos quitar A Busquets Y no Bueno Ya está Ya hay uno de cada equipo Bueno pues ya está Es que no caben todos Yo lo siento Me encantaría poner A cada uno de cada equipo Pero bueno No puede ser Y por la parte derecha He cogido al Barcelona Y al Cádiz Porque son los que son Los actuales líderes Por aquí tenemos A Estuani Sergio García Fernández Sánchez Suárez Garrido Mafeo Cala Hernández Advíncula Lunin Y después Por aquí tenemos Álvaro Rey Jurado Alejo Lozano Suárez Espino García Valsi Purido Chola Emre Chola Fatih Harper Milla Guado Ibi No sé quién No sé cuánto Un montón de diferentes equipos También he cogido mínimo Uno de cada equipo Por aquí Quique Márquez Sánchez Santana Pita Cejudo A los que he visto yo Que deberían estar Así que nada En los comentarios Podéis decirme Bueno Es que realmente A ver Mejor equipo Obviamente El Real Madrid Pero O sea El Real Madrid Perdón El equipo de la Santander Pero quién sabe Lo que puede pasar Aquí en el FIFA Y la vida real Si los de segunda Podían faltar el cara A los de primera división Yo creo que eso Estaría bastante complicado Pero bueno Aquí tenéis Una encuesta Para cuál creéis vosotros Que es mejor equipo Pero bueno Yo creo que está bastante claro Y vamos a ver Qué pasa en el partido O qué puede pasar En el fútbol Puede pasar de todo Así que nada Vamos para el partido Y va a comenzar el partido Ya sabéis cómo funciona esto De los experimentos Para quien no lo sepa Yo suelto el mando Y lo que juega es La máquina A la parte izquierda Tenemos a los jugadores De primera división Y a la parte derecha Los de segunda ¿Quién ganará? Lo veremos Aproximadamente Lo centro para la segunda división ¡Uh! Me dio el puño Black Eh... De momento Se están portando De la segunda división ¿Eh? Es un Nava Que se va por banda Madre mía La velocidad Es un Nava Que todavía tiene velocidad Aunque tenga ya 80 años No sé cuántos años Tiene Jesús Nava La pone ¡Uy! Despeje ¡Córner! A ver el córner Primera división Leo Messi Que la pone ¡Despejo! ¡Hazard! ¡Uy! Esa mano Ha habido mano Yo he visto Ahí una mano clara Pero Como no hay mano En el FIFA Pues nada Bueno En el momento Ninguna ocasión clara Tío Vamos a ver el córner Este para lo de la Santander Ahí va el Hazard Que recorta Se mete para adentro Hazard ¡La pone! ¡Uh! ¿Quién es? Porque era el central ¿Eh? ¿Por qué era el central? Porque el juego de Hazard Ha sido espectacular La puso atrás Y eso Porque era un central Si no yo creo que Bueno Ha pasado rozando el palo Madre mía No es Mendy Pensaba que era Gené Pero no es Ha sido Mendy Pues Mendy le pega bien Con sus zurdas La ha pegado con las piernas buenas Pero se le fue Y va a acabar la primera parte Con un sorprendente 0-0 Al descanso Que yo La verdad Al menos yo No lo esperaba Yo pensaba que Los de primera división A lo mejor No empezaban bien Pero al final Iban a ir cayendo los gores Por su propio peso Si que es cierto Que han tenido más ocasiones Han tenido más posición Pero Están defendiendo bien Los de La Smart Bank Los de segunda división Así que nada De momento 0-0 Vamos a ver que pasa En la segunda parte Gol paseo Casimiro para Messi Estocol Aquí va a llegar el primer gol Seguro Leo Messi Se ha metido para Benzema Uy que golazo Madre mía Que jugada de lo de la Liga Santander De primera división Benzema Que no perdona La primera ocasión Ya si que si Clarísima 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 Porque si iba para adelante Messi Llegaba Benzema El buen pase de Casimiro Ahí para Messi Messi que Se estaba yendo Pero ha metido un buen pase Con la derecha Y Benzema Madre mía Que toquecito Exquisito Para que llegue El primer gol De los jugadores De la primera Madre mía Un poco falso el toque Porque le ha dado como Por atrás Pero bueno Golazo 1-0 1-0 Y ya están empezando A caer los goles Nada Va a empezar la segunda parte El primer gol Para Benzema Y lo de la Liga Santander 1-0 Ahí va Leo Messi Que la pone El balón para Casimiro El pase Casimiro otra vez Ramos Que no encuentra Casimiro para Messi Casimiro Messi Messi Casimiro Messi otra vez Con Casimiro Madre mía Ojo Caer dado el pase Que Uuuu La que falló Benzema Ahí Le llegó el balón A Odegaard Que metió Un pedazo de pase Para Benzema Pero Benzema Yo creo que le pilló De sorpresa Porque No lo ha conseguido Bueno No lo ha rematado bien Pero bueno Ha sido un paradón La verdad Ha sido un paradón Era el 2-0 Ojo La jugada Messi Benzema Messi Messi que la tiene Uy Messi Esto es gol Esto es gol de Messi Uuu Que parada Que parada De Luling La jugada Que estaba haciendo Lo de la Liga Santander Vaya mano Ha sacado Luling Chaval Eso iba para adentro Nada esto Los goles Están cerca De llegar Y de ser Una goleada Porque Lo de la Santander Está dándole un baño Ahí va Messi Messi que recorta Messi que vuelve a recortar Otra vez Se ha crecido un poco Ahí Messi Se está confiando Pero bueno Los goles Más goles De la Santander Tiene que llegar Pronto O Busquets Que pasa metido Para Navas Navas que está dentro La pone Uy Messi no remató Hazard Uy Dios mío Como coño Se ha realizado por ahí Así Y no llega el segundo Tío Yo pensaba que iba a llegar Más goles La verdad Pero de momento Solo 1-0 En cualquier momento Si los de La Liga En la segunda división Llegan a acercarse Un momento Y marcan un gol Empatan el partido Van a acabar Atacando los de la segunda división Ahí va Alejo Alejo que recorta La pone atrás Para Suárez Ay Dios mío Como han perdido la jugada Ahí Es que se nota Se nota que son de segunda división Y nada Va a acabar el partido Queda nada de descuento Deberían haber ganado Por mucho más Pero hasta aquí El partido Y han ganado Los de la primera división Con un gol de Benzema Solamente 1-0 Me sorprende La verdad que han aguantado Bastante bien Lo de la segunda división Porque mirad Mirad que estadísticas Las tenemos ahí Muy muy superior Era de esperar Pero al menos por goles Yo esperaba La verdad que Muchísimo más Así que nada Hasta aquí El vídeo del día de hoy Espero os haya gustado muchísimo Era un experimento Que tenía Tenía tiempo Quería subir Pero digo Bueno Poco a poco Siempre lo voy aplazando Porque vienen otros vídeos Y nunca lo subo Pero bueno He dicho Venga hoy voy a subir este Y lo he subido Así que nada Gracias por estar un día más Puedes suscribiros Puedes dejar un like Puedes compartir el vídeo Sobre todo A ver si llegamos Yo que sé A 5.000 likes O cosas así Para que suba Otro experimento Próximamente Y ya sabéis Si queréis me calvo Medio millón de suscriptores Que da muy poco Suscribiros Nada más Os dejo aquí el botón Para que os suscribáis Y aquí unos vídeos Por si habéis quedado Un gran además Nos vemos Chao